Hola amigos de JugoTV, yo soy Brice Mata y el día de hoy me encuentro con Daniel Aceves. ¿Cómo estás Daniel? Bien, muchas gracias Brice. Cuéntame, ¿qué vas a hablar en tu conferencia de Deportium? Fundamentalmente vamos a hablar sobre la transversalidad del deporte y sobre lo que tiene que ver con la cultura física y el deporte, con la educación, con la salud, con el desarrollo social, con la economía y con la seguridad pública. Fundamentalmente ubicar la aportación del deporte y la cultura física para la salud a nivel internacional. Hoy en día las enfermedades no transmisibles, sobre todo las que son la principal carga de mortalidad y morbilidad en México y el mundo, pueden evitarse a través del deporte. Entonces hablemos de ese contenido social y también en esta época del relanzamiento del deporte y la cultura física por parte del Estado mexicano. Perfecto Daniel, y oye, danos tres razones por las cuales deberíamos asistir a tu conferencia. Fundamentalmente porque va a ser interactiva, vamos a compartir esta transversalidad, que es un esquema que se ha estado ubicando como una práctica internacional. En segundo lugar, porque vamos a hacer una medición, una comparación con los países desarrollados y las economías emergentes en el número de medallas que han obtenido históricamente. Y sobre todo, porque tiene que haber un producto. Deportium va a entregar, de acuerdo a sus especialistas, aportes importantes para que el Comité Olímpico Mexicano, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, los institutos del deporte, puedan no solo incorporar esos conocimientos, sino plasmarlos en programas. Pues muchísimas gracias por tu tiempo Daniel. Y ustedes amigos de Jugo TV, no se pueden perder esta conferencia, va a estar bastante interesante. Yo soy Brice Mata y les mando un beso enorme. Soy Daniel Aceves, medallista olímpico de plata de los Juegos de Los Ángeles en el 84, y actualmente presidente de Medallistas Olímpicos de México y de Olímpicos Mexicanos. Y te quiero invitar para que me acompañes en la presentación de la ponencia El Deporte es una Política Transversal, que tendrá lugar el 14 de octubre a las 11.45 de la mañana. Y por supuesto, yo ya estoy concentrado en Deportium. 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 Gracias.